Amor mío Qué manera de ver que no me querías, qué manera El hombre que lastima a una mujer porque duda de su amor Es porque quiere que lo quieran a la fuerza y a la fuerza nadie quiere A la fuerza no se ama, a la fuerza es imposible que te besen con el alma Y cumple con amarla, con brindarle todo, cumple con quererla, con darle cariño Hazle mil detalles y si así te engaña, pues nunca te quiso Y yo cumplí con los detalles, yo te amé como Dios manda Te di lo que no podía darte y para ti fue como si nada Y hacerte daño es imposible, no soy cobarde, me conoces Lo que me hiciste es pereírte y mejor te canto mis canciones Y cumple con amarla, con brindarle todo, cumple con quererla, con darle cariño Hazle mil detalles y si así te engaña, pues nunca te quiso Hazle mil detalles y si así te engaña, pues nunca te quiso ¡Adiós, hombre! ¡Va de Richard, mi gloria! ¡Y Carlitos Vázquez! ¡Muchas gracias por el desvaje! ¡Ay, el hombre que lastime a una mujer porque duda de su amor Es porque quiere que lo quieran a la fuerza y a la fuerza nadie quiere A la fuerza no se ama, a la fuerza es imposible que te besen con el alma Y cumple con amarla, con brindarle todo, cumple con quererla, con darle cariño Y hazle mil detalles y si así te engaña, pues nunca te quiso Cumple con amarla, con brindarle todo, cumple con brindarle lo que ella te pida Hazle mil detalles y si así te engaña, nunca fue tu vida Y yo cumplí con los detalles, yo te amé como Dios manda Te di lo que no podía darte y para ti fue como si nada Y hacerte daño es imposible, no soy cobarde, me conoces Lo que me hiciste es para herirte y mejor me muero en mis canciones Y cumple con amarla, con brindarle todo, cumple con quererla, con darle cariño Hazle mil detalles y si así te engaña, pues nunca te quiso Y cumple con amarla, con brindarle todo, cumple con brindarle lo que ella te pida Hazle mil detalles y si así te engaña, nunca fue tu vida Cumple con amarla, con darle besitos Y que ella se sienta que es una princesa Cúbre la derrota y si así te engaña Cúbre la derrota y si así te engaña